La Junta de Andalucía, a través de la Fundación Andalucía Emprende, ha firmado un convenio con la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital para el fomento del talento emprendedor en el sector de los videojuegos. La Fundación Andalucía Emprende, cuya misión es promover el desarrollo de la cultura emprendedora, y la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital, EVAD, van a dar un impulso al talento emprendedor en el sector de los videojuegos a través de un convenio. Y que ese talento lo aprovechemos al máximo. Que la gente que está en los municipios pueda tener una formación tecnológica en videojuegos de primer nivel, como la que se da aquí en Málaga, y que todas las personas que estén interesadas y que vengan aquí puedan en un momento determinado tener los servicios que presta Andalucía Emprende, y sobre todo el compromiso de la Junta de Andalucía en su totalidad, pues con la gente que en definitiva quiere crear empresas. En la firma han estado presentes el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, la directora gerente de Andalucía Emprende, Monserrat Reyes, el director provincial de Andalucía Emprende en Málaga, Gabriel Clavijo, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz, y responsables de la empresa. Yo creo que es importante para Málaga hoy este convenio, que al final es una colaboración entre la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende, y EVAD para el fomento de todas las actividades que aquí se vienen realizando, y que las mismas tengan una continuidad a través de la creación de empresas y la generación de empleo. Desde EVAD han destacado la importancia de este acuerdo con el ente andaluz, ya que significa el apoyo público a un sector en auténtico auge. Un acuerdo bastante potente, y la verdad que estamos súper satisfechos y súper contentos, y este acuerdo tiene varias patas, tiene varias partes. Una de las patas principales es que todos nuestros alumnos que terminan los másteres, van a tener un sitio preferente en el CADE, en el CADE del PTA, del Parque Tecnológico. El videojuego se ha convertido en una de las mayores industrias de entretenimiento del planeta, con unas posibilidades artísticas expresivas y de distribución internacional sin precedentes, que lo sitúan como un verdadero nicho de empleabilidad.